que sí que hay que abrir el sofá, que está dentro la rata está dentro no hay nada todavía porque la rata es machista ah, es baja de ahí esto, ahí no hay nada ojo, no quedas comida ¿que pasa? ah, si vive ahí pero espera espera, espera que hay que lo he oído por ahí si pues vale no toques nada ya no toques nada ya quita la almohada bueno pero vamos a ver quita la almohada quita la almohada yo también pero está ahí quita la almohada que da igual quitar la almohada grande para el aquí esto toque que haces echando el cepo cerrado pon aquí pon aquí la almohada traebrelo písalo y ábrelo como una pinza eres tonto que lleva feromonar de sas que lo atraes y igual igual se equivoca y pasa por ahí lo engancha el cepo sí con un tranchete sí a la tráela esto se la almohada por aquí que no moleste ah vale si no sé cómo la vas a corral pero bueno bien pero se tiene que ver la escena que no hay nada que tienes que darle la vuelta al sillón dando la vuelta al sillón y viendo el fondo no no atento daniel atento con el tridente por si sale a donde quieras aunque sea el parque y no sale jodan de que no hay mierda dentro no es un cable que se ha caído pero mis gafas no 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 está dentro de lo que está dentro te lo he dicho yo ahora que hacemos una perola que saldrá que saldrá claro tú 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 harías tonterías no pero rajas esto que no te sirve para nada que en realidad esto es un cubre madera pero por aquí está hueco es que la tela yo voy a hacer un poco de riesgo vamos a matarla porque luego estaríamos durmiendo y volverá pero meter el sofá todo lo que puedas encontrarme la parte la oyes la oyes está en el otro sillón chicos está en el otro sillón está aquí para 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 no lo amenés no amenés que estoy yo sí igual igual quítale cosas una liada hostia que liada de salón la que están montando por lo bonito es que nos dejamos le puedes quitar las almohadas también pedro ya verá lo que nos vamos a cargar todo el salón a la mierda que estaba de puta madre hoy va hoy va el parque y el otro el pedro el tonto pero vosotros pero vosotros sois normales el avión que está ahí que está ahí donde está donde está pero que ha salido debajo el sillón usted hace eh pero hombre es grande si a ver es una mierda pero es grande eh es una mierda ahí está Pedro Pedro ¿no ves? lo hemos hecho de la paella mucho pero a ver escucha Daniel con eso no haces nada Daniel hombre yo creo que con la aspiradora no la dejaríamos ahí atrapada durante un momento si no con ese tamaño igual sí pues no hombre que tú vas con la aspiradora al final la aspiras y la dejas ahí quietecica mira mira aquí está que está aquí debajo que está ahí debajo la almohada que está debajo la almohada pero si esto todo espera 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 hay que pensar esta por aquí puede pasar a ver espera eh si y salir a la calle antes ¡esperado! ¡esperado! ¡Está aquí! por aquí Dani, tranquilo, joder, coordinando un poco, coordinad A ver, pero una vez que salga, pon que la vamos a matar Ese con nuestras armas, ¿qué es? Una fregona Un cepillo Para, para, para Mira, ahí está, ahí está, quieto, Daniel Quieto, Daniel Mira, 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 mira Ahí está el agudo, ¿eh? ¿La tienes? Sí, escúchala, escúchala No sale, no sale, no sale, no sale Escapado, cabrón Está ahí, está ahí metido, ¿eh? No, 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 te va a quitar con ti Otra vez ¿Dónde está, Daniel? ¿Dónde está? Que tiene partido el palo ¿Está tuñida? ¿Está tuñida? ¿Está tuñida? ¿Está tuñida? No, no, está tuñida ¡Puro que está aquí! Pero si te ha escapado, hija de puta ¿Has visto cómo gritaba? Hacía, ñi, 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 ¿eh? La he reventado Ahora sigue con el palo ese, la revientas Después de cargarte el cepillo, hijo de puta Está el cepillo todo roto Mira, el sillón A ver, el sillón Levanta el sillón Me hace mierda Hilito Ah, le estás haciendo una vía de escape Aquí, para que salga el día Aquí, yo que sé, se mochó y... Vale, 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 vale ¿Puedo ser mal? ¿Para que ha entrado? La tenemos ya tuñida Está jodida, ¿eh? La ha metido Igual hay que rajar este sillón también No, 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 el sillón me movió Ah, que no se puede ir hacia afuera No, porque habría ido ahí No, se va hacia allá porque no lo conoce No conoce Conoce su terreno O sea, ya piensa que está seguro No lo hemos visto por ver O sea, tiene que estar ahí Pero con las veces que le daba el astirador que está por dentro ¿Hancho? Bueno, pues hay que abrir Rajo, entonces Yo rajaría Bajaría ya y ya está Total ¿Qué más va a tener? Esto que no tenerlo ¿En qué hace? El problema no es ese El problema es que ya no tiene más sitios para escoger Si no la podemos a poner ¿Echamos esto encima también? No ¿El fuego qué es? ¿Prenderle fuego al sofá? A ver chicos, tengo una linterna Parecemos tontos Yo haría una hoguera en aquel lado del sofá Echaría el humo dentro del sofá Y tiene que salir por la cosa ¿Pues vamos a la bolsa del sofá? No, ya no Oye, mira a ver si está ahí Igual se recibe, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no En la bolsa del sofá Tienes un trancho No, no, no Seguro, no No, no Seguro, no Seguro, no Seguro, no Seguro, tonto Estará aquí Ah, mira Estará con mis cafetines Voy, eh ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no tiene muy mal! Pedro, ¿estos toques? La tenemos, la tenemos en esta esquina Chicos, chicos Compartimentos Compartimentos ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Ay, ay! ¡No, salió! ¡No, salió! ¡Ha salido! 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 ¡No, que se me trae bajo las almohadas! ¡No dejéis! ¡Oh, un carajo! ¡Que no, el radiador! ¡Ira por el radiador! ¡Ira por el radiador! ¡Mete esto de abajo el radiador! ¡Rani! ¡Para que no se te vaya ahí! ¡Manchalo! Pero, hostia que en este duermo yo! ¡Estamos detrás de la rata y ya él le abre! ¡Calla, cala, cala! ¡Dame el aspirador! ¡Que la aspiro! ¡Toma, toma! ¡Que la tengo ahí! ¡Dale, dale, dale primero! No hagas ruido. No hagas ruido. Cuando quieras, encender. Venga, que voy un momento. No hagas ruido. No hagas ruido, no hagas ruido. Cuando quieras, la rodilla. Dale, una, dos, tres. ¡Copla! La espina, la espina. ¡Ahhh! 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 ¡Pero dale! ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡Idiota! ¡Quítalo el molde! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Dale otra vez! ¡Ahí está! ¡Vale, ya está! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡No! ¡ сильно golpe de gracia! ¡No, Daniel golpe de gracia! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Kia, qué tal! ¡Es que esta reventada! ¡getela! Es que me ha gustado el trabajo Vale, tranquilo, déjalo ahí Hay que tirarla ¡Es que estuve en la plancha! ¡Es que está sufriendo! Espera, espera, espera un momento Un momento Mirala, oye, por favor lo estoy haciendo mal Sergio, ven aquí que se me está cayendo el brazo Mirala, hay que matarla Ay, que asco, pobrecilla, pobrecilla Mátala ya, ya Pero yo que si, pillaba un órgano vital El corazón o... Espada Narcil Que era grande o no Que nada, no va a estar grande, chico Sigue, sigue Quita el cubo de ahí, quita el cubo Pero le quieres pinchar en... Que no, que no Hostia al suelo Hostia al suelo Coge el tridente, ahora sí Ahora sí, el estoque El estoque Qué asco La tenemos Un chilo duro, eh ¡Cámara!